Sus estructuras Hola, ¿qué tal? El chamo viajero El chamo viajero, sí Gracias Hola Plato representativo de Venezuela Tira por aquí una arepita, frita, limón y el mondongo Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video El día de hoy será un día súper genial, súper fantástico Pues los llevaré a conocer Barranco Y para todas aquellas personas que no conocen tan bonito lugar Espero que les guste el video Aparte que estaremos en una sesión fotográfica Iré a realizarme algunas fotos para mis redes sociales Como Facebook e Instagram Entonces en estos momentos me encuentro esperando a una persona Que es la que me va a tomar las fotos Yo me encuentro ahorita en Avenida Arequipa Y nada, pues espero que disfruten de este video Por ahí viene el descarado Hola ¿Cómo somos más ricos? Me dirigiste aquí a una hora Ah, sí Descarado, ¿verdad? Lo siento Nos estamos peruanizando Sí, un poquito ¿Cómo estás muchachos? Hola ¿Hace frío? Demasiado, bro Vengo así como que ¿El frío está a morir? Sí, bueno, por lo menos Se nos van a Sí O sea, vamos a mantenernos jóvenes Sí Nos van a salir a ruedas Por lo menos Hoy vamos a ir a Barranco Vamos a ir, me prestaron una cámara Y vamos a hacer unos fotones Pero increíbles Que obviamente Tienen que irlo a ver en nuestro Instagram ¿Verdad? Por supuesto Lo van a estar aquí abajo Porque van a estar Nene Claro, vamos a ver Qué fotos buenas salen ahí para mi canal Para ver si cambiamos Esa miniatura O la foto de perfil de Facebook Me gusta Sí, claro Ahí vamos a ver Vamos a hacer locuras Ya llegamos a Barranco Y bueno, antes de mostrarles Cómo este lugar Hemos entrado a un restaurante Porque tenemos hambre Este restaurante Algo muy característico Es que vende comida venezolana Y a este video Se unen varias personas Aquí hay venezolanos Peruanos Y bueno, por aquí me encuentro con Ripana Sal Y por allá El amigo que está por allá Es peruano Este Venezolana Venezolana Y venezolana Y la niña venezolana Estamos esperando los platos ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué tal? Soy Kevin Haspel ¿Y cuánto tiempo tienes en Perú? Tengo un año y medio ya ¿Año y medio? ¿Estrañas la comida venezolana? Por supuesto Me extraño Imagínate Yo tengo como Dos años ya que no pruebo un pabellón ¿Qué has pedido ahorita? Pedí un monto aguito Que tengo como dos años Y medio que Uff Yo todos los fines de semana Todos los fines de semana Todos los domingos Salí de mi casa Y me comí a mi monto aguito ¿Cómo te llamas tú? Por acá ¿Cómo te llamas? Geraldine Geraldine ¿Qué has pedido tú de comer? Pedí cachapa Cachapa ¿Y tú nena? ¿Cómo te llamas? Chantal ¿Y qué has pedido? Un perro caliente ¿Un perro caliente? ¿Te gustan los perros calientes? Sí, me encantan ¿Sí? ¿Lo extrañas o no? Sí Es por eso que lo pedí Por eso lo pediste ¿Cómo te llamas tú? Hola, mi nombre es Michelle Michelle ¿Qué has pedido tú de comer? Ah, yo también pedí un montonguito Y él pidió un bistecito Un bistec encebollado Venezolano Venezolano Ajá, ¿tú qué has pedido? Yo pedí un pabellón ¿Un pabellón? ¿Lo extrañas? Sí, lo mucho Bueno, quiero un pabellón porque no sé cuándo lo podamos volver a comer Claro, por supuesto Y ahorita vamos a mostrar los platos Y que por acá, más que todo el amigo que está al final De su impresión Un saludo Del bistec encebollado Y por aquí ustedes Porque no sabemos Si sabe igual Exactamente Eso es lo que vamos a descubrir ahorita Vamos a descubrirlo Yo pedí también un montonguito Es un plato característico de Venezuela Es totalmente diferente al plato que se prepara en Perú Ya que el que se prepara en Perú es un poco seco El de nosotros es más como un tipo de sopa Y bueno, en breve estarán viendo esos deliciosos y apetecibles platos Voy a aprovechar estos 5 minutos aquí de invasión Que le quité el teléfono al chamo viajero para grabar Para que me sigan en mi canal de YouTube Estoy como SanSMS Ustedes ya me conocen Y el chamo viajero le va a estar dejando abajo mi canal ¿Verdad, chamo? Ya va, pero un poquito de invasión Sí, publicidad gratuita Publicidad fácil La gente de verdad gusta, se pasa, ¿verdad? Lo siento, lo siento Esta parte tengo que darle Suprimir Ay, por favor Ahora los peruanos ¡Azu! ¡Qué rico! Mira, llegó el montongo Mira, por aquí una arepita Frita, limón Y el montongo Vamos a ver por ahí que sigan trayendo los platos Cachapa venezolana con cochino relleno de queso Oh, por Dios, qué rico Acaba de llegar el plato representativo de Venezuela Este es nuestro pabellón criollo Que consta de tajadas Que es plátano frito Carne desmechada Huevo frito Arepa Aguacate Aquí tiene queso Carahotas Y arroz Oh, Dios mío Esto sí es el poder Esto sí es el poder Esto sí está buenísimo No lo he probado, pero ya lo vi Ya lo sé ¿Cómo que no lo has probado? ¿No eres de Venezuela? No, no lo he probado aquí, pues Ah, ok, ok Pero ya lo vi buenísimo Ok, bueno Oh, yo pedí esto Pero, ¿por qué? Quiero ese Muy bien, por aquí me encuentro con los chicos Y cada uno me va a dar la opinión De qué tal le pareció la comida Por aquí, ¿qué tal te pareció? ¿Tú qué comiste? Ay, yo comí un montón Tenía mucho tiempo que no comía Estaba bueno, pero un poquito quemadito Pero estaba bueno, estaba bueno Le podemos dar otra oportunidad Están viendo que nosotros somos así Y no nos importa si es nuestra comida La estamos opinando Estamos dando una crítica constructiva Si hay algo que no nos gusta Lo decimos y ya No es porque sea la comida colombiana O peruana o ecuatoriana O sea, si no nos gusta Lo decimos y ya Así somos ¿Tú qué comiste? Yo comí de todo un poco Yo comí mondongo Con mi perro caliente Y con mi cachapa ¿Qué tal tu mondongo? El mondongo, sí Como estoy de acuerdo con mi compañera Un poquito ahumadito ahí No, de cinco estrellas lo de dos ¿Dos estrellas? Sí, al mondongo Pero la cachapa de cinco estrellas Cinco estrellas Cinco estrellas Es demasiado bueno Por acá, ¿tú qué comiste? También de todo un poco Pero ¿qué fue lo que pediste? Cachapa ¿Qué tal estaba la cachapa? Muy buena De cinco estrellas, ¿cuántas le das? Seis Seis estrellas Muy buena por eso Y por aquí, bueno Todos somos venezolanos Por acá, el único peruano Tú comiste Un bistec encebollado Un bistec encebollado ¿Qué tal estaba? Pues estaba bueno Lo que no me cuadro fue la ensalada La ensalada verde ¿Por qué? ¿Qué tenía? O sea, yo aquí en Perú Estamos acostumbrados a comer papa Y con la ensalada encima Pero la ensalada verde O sea, picano Pero estaba muy bueno Estaba muy bueno Muy bueno Y por acá, ¿tú qué comiste? Yo pues, yo soy italiano Y El pabellón Exquisito Cinco de cinco Cinco de cinco Y bueno, yo por acá Este Como dijeron los chicos Yo también comí mondongo De cinco estrellas Le doy un dos No estaba muy bueno Tenía otras expectativas Acerca de este plato Que es muy rico En nuestro país Pero bueno, ya Será para otra oportunidad Vamos a darle otra oportunidad Para decir Tenemos que venir también Más temprano Llegamos muy tarde Y eso es lo primero Que se acaba De hecho Ecer salió Y nos advirtió Que Que era una mezcla De hecho Era como Que era una mezcla Con sopa de costillas Exacto Y en pocas palabras Dijo que podía ser así Que podía no estar Muy tan correcto Claro, sí Y bueno Entonces Ahora sí Vamos a ir a conocer Barranco Barranco Lo que me gusta De Barranco Es que se puede ver Que las fachadas De las casas Son muy coloniales De verdad Que me gusta Conserva mucho Historia Conserva mucha cultura De sus estructuras Hola, ¿qué tal? Tú eres el chamo viajero, ¿no? El chamo viajero, sí Hola, ¿cómo estás? Ya, ya Vamos a ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Moisés Moisés ¿De qué parte eres tú? ¿Eres peruano? Soy de Venezuela ¿Venezuela? ¿Qué parte de Venezuela? Sigo tu video Soy de Valencia Valencia ¿Cuánto tiempo tienes en Perú? Tengo aproximadamente Estamos acá En un carro Tengo aproximadamente Cuatro meses acá Cuatro meses ¿Y trabajas acá en Barranco? Sí, en Barranco ¿En un restaurante? En un bar ¿En un bar? ¿Y qué tal te va? Soy de Barma Y es, mira, dentro de lo que cae Con chamba Pues es lo importante Acá conseguir En Lima Pues es lo difícil Acá también Claro, sí Me acuerdo de uno De uno súper emblemático Que era el de Comiendo en un día Por 10 soles Creo que era Hice dos Comiendo con 8 soles Y uno con 10 soles Me acuerdo de ambos Los días ambos Le di la y a ambos De verdad que Vino Y ahorita como que ya no tienes Casi barba Pero Igual se te reconoce Claro, me la corté ¿Qué tal te va aquí? ¿Qué tal te tratas en el trabajo? Mira, de verdad que Bien De verdad que sí Me he tocado con Peruanos buenos Como hay peruanos malos Y peruanos buenos Sí, así como hay Venezolanos buenos Y venezolanos malos Hay chilenos buenos Y chilenos malos O sea Hay de todo Sí, sí De verdad que sí Gracias a Dios Me ha tocado pura gente buena Y bueno, honrada De verdad ¿Y qué tal la comida peruana? ¿Te gusta? Muy rico Rico ¿Cuál es tu plato favorito? Mira, no he probado ceviche Que es un emblema Oh, por Dios Es un emblema Perdón, parece una bola ¿No he probado ceviche? No, no he probado ceviche Por acá no he probado ceviche Qué mal, ¿verdad? Ceviche Sí, ceviche Azua No he podido ¿Qué has probado de comida peruana? Aquí de gallina Todo eso Todo lo demás Creo que todo lo demás Menos ceviche ¿Has probado lo humo saltado? Lo humo saltado Cacauza Papá para agua caína Rico Sí, todo Delicioso Y lo que es bien de aquí Es que te sirven un montón Sí, claro Cuando te sirven Compras un menú de 10 soles Y una sopa Jugo El segundo Y casi que el postre Para tu hermana Para tu papá Te llevas a la casa Y sobra Entonces, bueno, nada Un saludo a alguien ¿Quieres mandarle? Nada, pues a mi mamá Que está acá en Perú conmigo Y a mi prima Para que lo vean Y se los enseño luego ¿Tu nombre es? Moisés Moisés, bueno, Moisés Es un gustazo Cuídate, un placer Hasta luego Chao Qué coincidencias de la vida Que hasta por estos lugares Me topo con suscriptores De mi canal De verdad que eso me llena Me hace sentir bien En todos los rincones Yo sé que por lo menos Voy a conseguirme a una persona Y eso es gratificante Para mí Saber que los videos Que yo hago Que los videos Que yo comparto Están siendo vistos Por muchas personas Pues vamos a seguir Conociendo Lo bonito de Barranco Vamos llegando En estos momentos Al centro de Barranco Nos encontramos En el corazón de Barranco Y por aquí podemos observar Ok Por allá tenemos Al Puente de los Suspiros Cuenta una vieja historia Que el que cruce Este puente Aguantando la respiración Se le cumplirá Un deseo Será cierto Hemos llegado a Barranco De verdad que tenemos Ya buen tiempo caminando ¿Qué te parece Barranco? A mí me encanta Barranco Todo este aire Que se respira aquí Es increíble Y una super vibra A mí me gusta muchísimo Muchísimo Barranco Pero a mí me gusta aquí Porque es como un ambiente Así tipo de playa Como bohemio Como el graffiti Y la cosa Demasiado Demasiado Más espectacular Y tú lo has dicho Este veo que en Barranco Se ven muchas pinturas Hay mucho arte urbano Aparte de eso Que es muy bohemio De verdad Increíble También Barranco se considera Por ser uno de los lugares En donde se concentran Parte De los fotógrafos Profesionales Donde vienen con modelos A tomar fotos Porque aquí salen unas fotos De verdad que Increíble Impresionante Incluso nosotros Que vivimos un rato Aquí caminando Hemos visto una cantidad De fotógrafos De modelos De todo Increíble Sí Especial Y si vienes para acá Para Lima, Perú Ajuro Tienes que venir a Barranco Ajuro Bueno vamos a seguir caminando Y conociendo este hermoso lugar ¿Qué fue lo que más te gustó de este video? Feliz A la vista a la playa De verdad que soy súper súper fan Sé que ya lo dije Pero encantadora morir A mí eso Para mí eso es lo máximo Esa brisa que te pega Esa tranquilidad Esa paz Espectacular Por supuesto Entonces bueno Ya saben chicos Él es Yo soy San SMG Ustedes ya lo saben Así que síganme Que va a estar El nombre aquí abajo Al canal Y bueno mis amigos Espero que les haya gustado Mucho este video Y nos vemos En el siguiente video Chao Si deseas ver más videos Del chamo viajero No te olvides Suscribirte a su canal Y activar la campanita De notificaciones De esta forma Podrás saber Cuando se suba Nuevo contenido Síguelo por Instagram Facebook Y Twitter Como Arroba El chamo viajero Comparte esta Y más historias Para seguir disfrutando Del viaje